Bruce Willis reaparece en redes con su ex Demi Moore, su actual mujer y sus hijas. La actriz Demi Moore ha publicado una foto muy familiar en su cuenta oficial de Instagram. Hace ya unos meses el reputado actor estadounidense Bruce Willis de 67 años dejó en shock a la industria cinematográfica al anunciar que se retiraba de la interpretación a causa de la fascia, una enfermedad neurológica que afecta al habla y la capacidad para comunicarse. Bruce está experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó a fascia, que está afectando sus habilidades cognitivas, comunicaban en aquel momento. Desde aquella dura noticia, Bruce Willis mantiene un perfil bajo y prefiere alejarse de los focos mediáticos. Ahora, el americano ha reaparecido en redes sociales en una foto de lo más familiar y navideña. La actriz estadounidense fue la encargada de compartir la imagen vía Instagram, somos familia. Entrando en el espíritu navideño. Reza el post. En la foto se puede ver a Bruce Willis, junto a su ex mujer Demi Moore y sus tres hijas en común. Además, también está Emma Heming, su actual mujer, y sus dos niñas, Evelyn y Mabel. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana.